Río de Janeiro, Brasil, Fabio Fognini, número 25 del mundo, es una de las figuras del abierto de Río de Janeiro que se disputa entre el 19 y el 25 de febrero en la ex capital de Brasil. El italiano debutó con un ajustado triunfo ante el local Thomas Bellucci por 6-7, 7-5 y 6-2 en 2 horas y 49 minutos y se clasificó a los octavos de final. En el segundo set 6-5 arriba y 40-30 en el game, al italiano se le escapó la raqueta en un saque clave. Mientras el rival se armaba para devolver, pudo tomarla nuevamente del suelo y finalmente ganó el punto. Esa, resurrección, fue clave, porque le permitió ponerse 7-5, ganar el segundo set y llevar el partido a un tercero, en el que finalmente también se impondría, el replay de ese punto es increíble, no sé cómo lo hice. Estaba realmente húmedo, mientras sacaba la raqueta salió volando, pienso que también tuve suerte, declaró Fognini tras el triunfo. En la próxima ronda se medirá ante el estadounidense Tennis Sangren, puesto 60 del ranking, que viene de eliminar al español Roberto Carvalles Baena. Otras de las estrellas que participan en esta edición son el croata Marin Cilic 3 y el francés Gael Monfields 39. En esta nota, Fabio Fognini Thomas Bellucci a Virto Río de Janeiro 2018. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!